¿Qué te cuentas, Carolo? ¿Te pareces más a Don Quijote? Sí, con nada más vaya más. Blanquita. ¿No te importa que te grabe, verdad, Carolo? No, a mí no me importa nada. Nada, ¿no? No. Nunca me enfado. Onde sí. Tú sabes la cantidad de grabaciones, de fotos, de todo que me han hecho a mí. ¿Estás acostumbrado entonces? Onde a ver. Yo, más fotografiado que la Marilyn Monroe. A 23 años, ya hice el primer papelito de cine. ¿Ah, sí? Tuve años rodando cine yo. ¿Es John Wayne? John Wayne y el divino. ¿Y ahí estás tú? No lo ves. Es una película que le hicimos en Barcelona que se llamaba El fabuloso Mundo del Circo. Y yo estoy salvando a la gente del mafragio. Carolo, conocido en el mundo entero. Entonces, aquí estoy, en Italia, sentado en el suelo. Sí. Y detrás de mí venía la policía a detenerme. Y yo, ¿no lo ves cómo estoy? Sí. Mira, diciendo, dejarme en paz. ¿No veis que no quiero nada? En el suelo, sentado. Hippie. A los que no queremos nada, no nos dejan en paz. No he querido nada más que libertad. Libertad. ¿Lo entendiste o no? Una vez muerto es que nos dejen en paz, ¿eh? Hay que disfrutar la vida. Tus pequeñas cosas, ser humilde. ¡Me voy a morir! ¿Ves qué foto más bonita? Pues es muy bonita, sí. Joder, muy guapa es. Qué fuerza, ¿eh? Qué mística. Sí, sí. Espiritual. Yo, que he sido un correcamino, he visto de todo. Y he visto viejos jóvenes. Y quien quiere llegar a viejo, que guarde bien este viejo. ¿Eh, qué paz? Sí, oye, encantado, ¿eh, Carolo? Que lo he hecho para darte... Ah, la satisfacción. ¿Me has alegrado la mañana? ¡Chao! De eso se trata, ¿verdad? ¡Claro! Que no... Hay que alegar y hay que tener sentido del humor. Exacto, que no hemos venido aquí a sufrir. ¡Claro que no! Bueno, Carolo. ¡Aguro que para mí! Vale, muchas gracias. ¡Qué ricasco! ¡Aguro que para mí! ¡Aguro que para mí!